¡Así entra la música en vivo! ¡Arriba a todos que vamos a seguir presentando lo único del postro! Bueno, vamos a empezar a presentar temas del próximo disco ¡Así! Me saluda para mí En mi casa a volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Me saluda para mí Que me espera mi amor En mi casa a volver Quiero decir Esa tira tiene yo Esa tira tiene yo Esa tira tiene yo Se ha ido Y contigo me repartiré Que no le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que no me pasó Para que sin ti vivir no puedo No le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo No le digo a mi mujer A mi casa Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tu futuro para mí Que no le digo a mi mujer Que no le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo No le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo No le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que no me preocupo Que sin ti vivir no puedo No le digo a mi mujer No le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti No le digo a mi mujer No le digo a mi mujer Que no la quiero más Que no la quiero más Que no la quiero más Que no la quiero más